Excelente miércoles, gracias por su compañía. Hoy es 6 de diciembre del 2023 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. AMLO desmintió los resultados del programa internacional para el seguimiento de los alumnos que colocaron a México en una mala posición. ONU pide a México solucionar crisis de desapariciones. Autoridades de Escobedo en Nuevo León rescataron a seis menores de edad en estado de abandono. En el ámbito internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Perú abstenerse de liberar al expresidente Fujimori en los deportes. Messi, nombrado el futbolista del año por la revista Time, lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea yo campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada Nadie Responde, donde señala que ofensas del ganso sin contestación parece una pactada al menos con Movimiento Ciudadano. Palabras más de Arturo Suárez, reprobados, en relación a los resultados de la prueba prisa. Poder público de José Cruz Delgado, se queda Alfredo Ramírez, un auditor compadre. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. MC Dent, nuestro objetivo es ayudarte a recuperar la salud de tu sonrisa y la de tu familia, dando la mejor opción en tratamientos pensando en nuestros pacientes, ya que te brindaremos una atención personalizada pensando en ti. MC Dent, lo mejor en salud bucal. CMCC injuries y preocupación. Música 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 Gracias.